A lo que vinimos, tú a comer pastel, a lo que vinimos, y a comer lechón, a lo que vinimos, a darme una rasca, a lo que vinimos, de tu ron con ron, a lo que vinimos, queremos morcillos, a lo que vinimos, también chicharrón, a lo que vinimos, y ponle por el lado, a lo que vinimos, un rico tostón, a lo que vinimos, prepara si quieres, a lo que vinimos, un medio galón, a lo que vinimos, cuestión de, tú sabes, a lo que vinimos. Son de cartón, de cartón